Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, de gran diversidad de estados de tiempo se observan en el territorio nacional incidenciados por diversos sistemas meteorológicos. Por supuesto, el más relevante es el Frente Frío Número 4, localizado en el Istmo de Tehuantepec, con una parte estacionaria alineada a la Sierra Madre Oriental y otra parte que avanza en mares del Golfo de México y se perfila hacia Cuba. Dicho sistema frontal continuará provocando lluvias intensas en el sur de Veracruz, norte de Oaxaca, sierras de Chiapas y zona occidental de Tabasco. La masa de aire frío que se desplaza tras la zona frontal propicia descenso de temperaturas en los estados del norte, noreste, altiplano, huasteca, bajío y sector oriental con algunos estados del centro. Por otro lado, tiempo seco con tardes ventosas son provocadas por un jet, es decir, por fuertes corrientes de vientos máximos en la altura, sobre todo en los estados del norte y noroeste. Mientras tanto, los mares del Pacífico Sur Mexicano se organizan con un tren de ondas tropicales. La número 37 ya se va por Cabo Corrientes hacia el interior del Pacífico. La 38 está por llegar al Golfo de Tehuantepec y la 39 viene en mares del Caribe. Lo más seguro es que dicho tren de ondas tropicales genere áreas de inestabilidad con posibilidad de desarrollo ciclónico, pero para la próxima semana. También aire húmedo tropical procedente del Pacífico es elevado por la Sierra Madre del Sur propiciando lluvias y chubascos dispersos en las zonas costeras de Colima, Jalisco y Nayarit. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y dominará el tiempo soleado gran parte del día con incremento de nubes en la tarde. La posibilidad de lluvia no es muy alta, pero no se descarta alguna que otra dispersa como la ocurrida ayer que dejó lluvias inapreciables en algunas zonas, pero en el sur del puerto, el cual le reportó 14.7 y boca de tomatlan 29 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, así es que buena cantidad de agua. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados. La mínima en promedio fue, en este agradable amanecer, fue de 24 grados centígrados. Adelante, Susana.